Si eres una persona que está acostumbrada a hacer alguna actividad deportiva, sobre todo correr, alguna vez te habrá tocado que alguien se quejara y dijera siento como un sabor a sangre en la boca. Esto es una alerta y una señal de que algo está sucediendo a nivel de tus pulmones y que probablemente esté ensangrando. Al momento de empezar a correr o a trotar, la presión a nivel de los pulmones aumenta y los vasos sanguíneos pasan a través de unos pequeños sacos que al momento que la presión aumenta los vasos se rompen y se rompen esos saquitos produciendo que haya sangrado y al momento de exhalar, la sangre sube por la tráquea llegando a la boca y sintiendo ese sabor a sangre. Eso te puede pasar a ti, no a cualquier persona. Normalmente son personas que tienen ya enfermedad de los pulmones y que manejan algo que se llama hipertensión pulmonar. Esas enfermedades actualmente han crecido mucho como secuela del COVID por personas que tienen fibrosis pulmonar. Así que si tuviste COVID y te dejó alguna secuela pulmonar, chécate antes con un neumólogo para ver si no tienes riesgo que al correr empiecen a sangrar tus pulmones y te lleve a un sangrado la boca.